Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Atrapando el Tiempo. Soy Pablo y hoy vamos a revisar un reloj suizo en su versión de cuarzo, este Tissot Vissodate, una pieza que desborda elegancia retro y que tiene un precio, digamos, asequible, algo no tan usual en los relojes suizos. Hace ya tiempo que me persigue el pensamiento de que le hemos dedicado pocas revisiones a relojes formales, de vestir. Casi todos han sido buceadores destacadamente, pero también relojes de piloto, de campo, cronos, etc. Pero lo que se dice relojes formales, apenas hemos reseñado tres o cuatro y esa carencia había que solucionarla. Además, os confieso que siempre tengo en mente encontrar rivales que le puedan competir a los bambinos de Orion. Y otra asignatura siempre pendiente es hacerme con más suizos. No solo Swiss Made, como mi Minor Heritage o mi SWC Bunker, sino fabricados por alguna de esas marcas de tradición centenaria y calidad reconocida. Y entre todas ellas, mi favorita es Tissot, marca que pertenece al grupo Swatch que la ha ubicado en el escalón de entrada. Por eso es que sus relojes son de lo más asequible, sin por ello renunciar a la calidad de una marca que lleva haciendo relojes desde 1853. Ahí es nada. Este 2023 cumple 170 años. Y lo bueno que tiene eso es que, con tanta tradición, no necesitas copiar a nadie, solo a ti mismo. Y este es el caso de este reloj que conmemora al viso deiz que Tissot lanzó en 1953. Por supuesto que aquel no era de Quartz. En aquella época no existía esa tecnología y todos eran mecánicos. Pero como veis, salvo por el calibre, es una rememoración muy fiel de aquel reloj. Bueno, lo que más cambia es el tamaño, pues el original tenía 35 milímetros y este está adaptado a estos tiempos. Más bien diría los tiempos en que lo lanzaron, que ya hace 5 años. Estoy seguro que ahora lo harían de 38 milímetros por esa tendencia actual a reducir los relojes que se ha puesto de moda, no sé por qué. Es un reloj analógico, con 3 manecillas y fechador. Mueve un calibre de cuarzo tipo EOL. EOL es el acrónimo de End of Life. Vaya, que es un movimiento que avisa que está llegando al final de la pila, alterando el intervalo de la segundera. El calibre es el ETA F06.111. Las medidas del reloj son 40 milímetros de diámetro, 48 largo entre postes, 10,7 de grosor y 20 de ancho entre asas. Pesa solo 52 gramos. Empecemos hablando de su precio. Según Tissot, su PVP oficial es de 375 euros, pero es bastante fácil encontrarlo por menos de 300, incluso no tan raro verlo por debajo de 250. Y la verdad es que este no tiene ningún mecanismo especial, como pasaba con mi Vulova y su Precisionist. Pero sí monta zafiro y en general muy buenos materiales y acabados. Sobre todo tiene ese aspecto vintage que me encanta. Muy en la onda con los Bambino y por eso nos pareció un buen contendiente en esa búsqueda del mejor reloj elegante económico. La esfera es de un negro mate muy profundo. No sé si la veo más negra de lo normal por el contraste con el dorado de manecillas y marcadores. Es posible. Debajo de las 12 vemos pintado también en letras doradas el logo de Tissot, pero el que tenían cuando lanzaron el reloj en 1953, no el actual. Y eso le da un toque que pocas marcas pueden dar con autenticidad y respaldo histórico. Hablando, claro, de este nivel de precios. Encima de las 6 vemos en una tipografía muy parecida al logo, clásica y en cursiva, Vissodate. Y debajo, quitándole el sitio a los marcadores de los minutos, un Swiss Made muy visible. Los índices de las horas son aplicados en metal dorado. Los de las 3, 6, 9 y 12, en forma de números arábigos, con un punto delante. El resto tienen forma de lápiz, aunque están facetados a dos caras. Los marcadores de los minutos también van pintados de color oro. Al lado de las 3 vemos el fechador, enmarcado para que no sabéis en qué color. Por suerte la fecha la muestra en negativo. No sé si me hubiese gustado más que fueran más fieles al original, si le quedaría mejor sustituyendo el 3 en lugar de ponérselo a su lado. De cualquier manera, si quieren ser fieles a los diseños de aquellos años, tenían que ponerle fechador sí o sí, pues era una complicación muy apreciada en esos tiempos. Hay que recordar que en los 50 no había smartphones, ni siquiera había llegado la televisión, al menos a España no llegó creo que hasta 1956. Por eso los fechadores eran muy apreciados y los lucían la mayoría de los relojes. Lo que no sé es si esta solución de diseño, dejar el número y poner el día al lado, sería muy usual en aquellos años, pero la verdad es que no está mal reinterpretado 70 años después. Modernizado, pero con estilo. Llegamos a las manecillas, que son de tipo Dauphin, clásicas, elegantes. La minutera es casi tan larga como la trotadora y la horaria, claro, más corta y ancha. La segundera tiene forma de batuta con el contrapeso acabado en lágrima, todas ellas en color oro. La verdad es que el diseño de este dial es de lo más vintage que he tenido, tanto como el bambino. Es una reproducción bastante fiel de ese estilo tan característico de los años 50. Quizá por eso es que no lleva ni una gota de pintura luminosa, y casi que lo agradezco. Este reloj, su diseño, no la piden por ningún sitio. La consecuencia de eso es obvia. Dauphin no se ve, incluso con iluminación escasa cuesta trabajo. Siempre tienes que inclinar el reloj buscando el ángulo en el que las manecillas reflejen la luz. Eso sí, a la luz del día, ese negro en la esfera y ese dorado tan reflectivo en los marcadores, en principio podría parecer que facilitan mucho su lectura, pero la realidad es que no lleva antirreflejante, y por eso es que parece un espejo. De hecho ha sido el reloj que más trabajo nos ha dado para grabar, pues es casi imposible hacer una buena toma del dial sin que salga reflejada cualquier cosa. Eso sí, al menos es zafiro, pero no le hubiese venido nada mal unas capas de antirreflejante. Como veis, este no lleva redondeada la zona donde toca la caja, sino que es un corte casi vertical, con un leve ángulo de caída en el zafiro, de manera que hay como un par de milímetros donde es traslúcido. La verdad es que me gusta mucho ese efecto a nivel estético. Yo claramente prefiero que lleve zafiro y no plesiglass, sería más fiel al original, sí, pero el Plessy se raya con mirarlo, y prefiero algo mucho más funcional como este zafiro. Además, estéticamente está bastante conseguido ese aire retro, pero con materiales actuales y más duraderos. Bien por Tissot. Bisel y caja, como podéis ver, están pulidos a espejo. Queda precioso, pero promete rayarse con el uso, pero bueno, es el precio que hay que pagar en este tipo de relojes formales o elegantes, que suelen equipar acabados brillantes. Visto de lado, se aprecia lo estrecha que es la carrura, y lo que hace que su medida de grosor se vaya a los 11 milímetros es el zafiro abovedado. Si hubiesen puesto uno plano, apostaría que este reloj no pasaría de los 8 o, como mucho, 9 milímetros de grosor. Las asas de este Tissot me flipan. Es la primera vez que veo esa solución de diseño, que las deja en un fino perfil donde tocan la caja. No es que sean muy largas, es que son muy finas. Y por eso parecen más grandes, pero en realidad el reloj tiene 48 milímetros lock to lock. La corona es tan pequeña que lo primero que pensé cuando la vi fue a ver cómo la agarro con estos dedazos. Y así es, no me resulta nada fácil extraerla. Una vez fuera ya no es tan incómoda y se maneja bien. Y como cuerda no voy a tener que darle, pues todo bien. Además tiene un tacto muy bueno, nada de holgura. Casi parece la corona de un reloj mecánico por el retorno que tiene. Como veis, está firmada igual que la esfera con el logo antiguo de la marca. La tapa es muy guapa. Acostumbrado a las cepilladas, estas pulidas me parecen una pasada. Ya me pasó con el Vulova y ahora con este. Me gusta que la decoración sea minimalista. Abajo vemos Tissot y alrededor del círculo las referencias propias grabadas con finura. A láser solo hay una nomenclatura debajo de la marca. Como veis, está perfectamente centrada y eso es porque engarza a presión. Igual que mi Vulova precisionis del que aún no entiendo porque dije que iba roscada. En fin, pasas que cosa. Y llegamos a la correa y debo decir que me encanta. Es de cuero de vaca y tiene un acabado y un tacto finísimos. Fuera es de color negro mate, por dentro también, pero aquí no es el mismo material. Y el caso es que no sé si es una especie de fieltro artificial o piel vuelta muy curtida. De cualquier manera es comodísima y muy bien acabada. Yo diría que es la correa perfecta para este reloj. La hebilla es de acero pulido y también lleva la firma de la marca. Y hecha la review, dejadme que os comparta lo mucho que me gusta esta pieza. Tanto que ahora no sabría decidir si más o menos que mis bambinos. Daba por hecho que nadie les podía competir y habrá quien diga que este no lo hace por ser de Quartz. A ver, este reloj también lo hay con movimiento automático pero cuesta más de 500 euros. Guarzo o no, es tanto lo que me gusta que a esos efectos de disputar al bambino su reinado, este me parece un reloj que tiene mucho que discutirle a Orient. De hecho, el nivel de materiales es superior y los acabados yo diría que también están un pasito por arriba. Hay muchos detalles donde aprecias un punto por encima la exquisitez de esta pieza. Algo que no es fácil de describir ni transmitir adecuadamente, pues son sensaciones a las que es difícil poner adjetivos. Y ya antes de acabar la review, resumiré lo que me gusta y lo que no. En el lado negativo lo peor es que no lleve antirreflejante. No es que nos resultara difícil grabar, es que hay veces que es hasta imposible leerla ahora. Otra cosa que no me agrada es el tamaño de la corona, demasiado pequeña y ya que han aumentado el diámetro de la caja, yo creo que también podían haber hecho lo propio con la corona. Y no se me ocurre nada más. En el lado positivo diré que me flipa su estética. Ese diseño retro y la combinación de colores son muy elegantes. Incluso me sorprende que llevando la caja y el bisel color acero, no le quedan nada mal los elementos del dial en dorado. La verdad es que nunca lo hubiese imaginado. Además, aunque es un reloj muy elegante, también se presta para un look más casual y desenfadado. Me gusta el tamaño, me gusta el zafiro, me gusta la tapa alineada, esas asas tan estilizadas, me encanta la correa y el tacto que tiene, en fin, que estoy muy contento con mi t-shot bisodate. Y por eso, rechazaría su compra, lo pondría en lista de espera o lo compraría. A su precio oficial lo pondría en lista de espera, pero por menos de 250 euros, lo compraría. Y ya nada más por hoy. Esperamos que el vídeo te haya gustado, si es así, porfa, dale al like para que el algoritmo lo ofrezca más y lo puedan ver más personas. Gracias por vernos, por comentar, por suscribirte, pero sobre todo gracias a nuestros Patreons, que con su apoyo hacen posible que sigamos haciendo más vídeos. Por si quieres valorar unirte, te explicamos ahora, en dos o tres minutos, al final del vídeo, cuáles son las ventajas que obtienes si te unes al Patreon de Atrapando el Tiempo. Muchas gracias por quedarte hasta el final y ya sabes que, si quieres, nos vemos en el siguiente vídeo. Un afectuoso saludo del equipo y hasta pronto. Lo primero que queremos que sepas es que, si hemos abierto nuestro sitio en esta plataforma de micromecenazgo, es por las ganas que tenemos de seguir creando contenidos para el canal de YouTube. Vaya, poder hacer más y mejores vídeos en abierto y a disposición de todos, como siempre. Ahora te explico las ventajas que obtienes si te unes Atrapando el Tiempo como patrocinador. Hay varias categorías, cada una con su nombre según tu aportación, que puede ser desde 2,25 euros al mes más impuestos. Te explico muy brevemente cómo funciona esto. Si accedes a nuestro Patreon, podrás ver las distintas membresías con nombres de aplicaciones relojeras. La primera es horas saltantes, en la que obtienes esto. Lo primero, la satisfacción de saber que con tu aportación colaboras a que podamos hacer más vídeos. Quizá eso pueda ser importante para ti, desde luego si lo es para nosotros. Pero además entrarás en los sorteos de los relojes que hagamos. Esto no quiere decir que no hagamos más sorteos en YouTube, pero sí es verdad que serán más frecuentes entre nuestros patrocinadores. La primera semana de abril vamos a sortear este diver con el logo del canal. También tendrás acceso a las subastas de los relojes que previamente se reseñaron en alguno de nuestros vídeos. Estos son los que se han subastado hasta ahora, pero en breve habrá más. Podrás publicar en el portal de compra-venta dos anuncios. Este sitio, nuestra página web, está abierto a la visita de todo el mundo. Cualquiera puede acceder y comprar, pero solo pueden publicar anuncios nuestros mecenas. Ojalá que con el tiempo se convierta en un portal de referencia, pues sabemos que los vendedores siempre van a ser aficionados, coleccionistas, amantes de los relojes. Y eso da un poco más de seguridad que acudir a cualquier plataforma generalista donde puede vender cualquiera. Además de todo esto, también tendrás acceso a contenidos extra de todo tipo, desde el avance del reloj que vamos a reseñar, hasta directos en los que podremos tener un contacto más cercano, podcast, behind the cameras, la música del canal, etcétera, etcétera. Y también aparecerá tu nombre en los créditos al final de cada vídeo. Las siguientes membresías, con una aportación mayor, disfrutan de más ventajas. Mayores posibilidades en los sorteos, más anuncios en la compra-venta de relojes, posibilidad de publicar un vídeo corto con tu reloj favorito en nuestros vídeos en YouTube, camisetas y demás merchandising gratuito, etcétera, etcétera. La idea es que todos ganemos. Nosotros porque obtenemos vuestro apoyo y vosotros porque, además de todas esas ventajas, estáis contribuyendo sustancialmente a la creación de más y mejores contenidos. Creemos que es un win-win. Ojalá tú también lo valores así. Pásate, échale un ojo y si no quieres o no puedes, tampoco te preocupes porque nosotros seguiremos publicando nuestros vídeos en YouTube mientras podamos. Gracias por quedarte a escuchar este speech y recibe un fuerte abrazo de Alex, André y mí.